Entre tanto, el candidato Gary Áñez, periodista Gary Áñez, protagonizó una protesta junto a los seguidores de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Llegaron hasta las puertas del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, donde Gary Áñez se informó que había apelado a la inhabilitación de su candidatura. Nosotros, tal como estaba previsto, ante semejante arbitrariedad, hemos presentado la respuesta a la resolución, hemos apelado a la resolución, está acá. Lo hicimos en horario porque esto ha sido muy raro. A nosotros nos han notificado vía WhatsApp a las 11 de la noche de ayer, hoy a las 2 de la tarde, entendiendo que el tribunal, como ustedes pueden ver, está cerrado. Cerró a las 4 de la tarde. Nosotros teníamos probabilidades de poder traerlo hasta las 11 de la noche, como no es a la ley, pero con tanta arbitrariedad, con tanta parcialidad. Nosotros decidimos hacerlo a las 2 y media de la tarde, y aquí está la prueba de lo que hemos hecho, para que después no nos salgan con pagaritos preñados como lo están haciendo. Y en otro sentido hemos metido un recurso de inconstitucionalidad, que también ha sido recibido por el tribunal, esperemos se pronuncie, y que la justicia y este oscurantismo electoral se acabe. Porque en realidad lo que están haciendo es que toda esta gente que eligió convencerme de que yo sea candidato, se quede sin candidato. Entonces yo no he hecho un solo delito electoral. Yo no he cometido una sola falta. Lamentablemente las pruebas de descargo no las tomaron en cuenta. No sé por qué, pero hace 30 años que esta ciudad está controlada por los mismos. Yo he nacido aquí y aquí me pienso morir. Yo nunca lo he visto a ese muchacho. No sé quién es el pobre. Y a mí me parece que detrás de él hay algo o alguien. Pero el tema en cuestión es sacar del escenario político a la única candidatura de la gente. A mí no me puso un jefe de un partido para ser candidato. A mí me pidió esta gente que yo sea candidato.